¿Cómo están? Muy buenas noches. El sol dominó el país desde el norte y hasta la región del Bío Bío. Desde la Araucanía hacia el sur se registraron chubascos pero dispersos. A esta hora nuestra capital tiene 23 grados con un 43% de humedad relativa del ambiente. Los invito a que revisemos cuáles fueron las temperaturas extremas que se sintieron ahí acá en Santiago. La mínima de 11 grados se sintió en el centro a las 7 de la mañana con 23 minutos y la máxima llegó hasta los 32 grados a las 5 de la tarde con 5 minutos. Revisamos ahora el pronóstico para todo nuestro país. El fin de semana comienza soleado. En las playas desde Arica y hasta La Serena, Ovalle tendrá extremas de 11 y 29 grados. Viña del Mar, Ranca, Huatalca y toda la zona central también tendrán un día despejado. Curicó espera una máxima de 30 grados. Concepción y Chillán tendrán nubes parciales. En Temuco, Valdivia y Puerto Varas los chubascos matutinos van a declinar para dar paso a cielo parcial. Coyaque y Punta Arenas estarán variables con chubascos intermitentes. Entre algunos claros de sol y Puerto Williams va a tener 11 grados de máxima. La Antártica tendrá nevadas, Isla de Pascua, chubascos matinales, lo que va a variar a nubosidad parcial y Juan Fernández estará nuboso. Revisamos ahora el pronóstico para nuestra capital. En los próximos días Santiago tendrá un sábado despejado con temperaturas extremas de 12 y 31 grados. El domingo y lunes también tendremos abundante sol aquí en Santiago con máximas probables entre los 30 y 32 grados respectivamente. Hasta aquí el informe del tiempo. Buenas noches.